Los comen para los niños, no son ustedes. Con leche. Si vi de cara de ilusionado. Porque ya no había café. De ilusionado que andaba hablando que le vino a sacar piso. Que dice que allá dejó un piloto de comida para matir. Y ayer ni lo fue a traer. Si es cierto. Yo no lo sé. No, yo lo sé. Pero mala onda vos qué es lo que está haciendo. Pues la cosa está que sea como sea vos te llevaste ese dinero. Cosa que vos no lo tenías que hacer. No, lo voy a pagar hombre. ¿Por qué no le diste a la Kaylin allá? Pues si la verdad vos. Él sabe que no para tomar. Yo no le voy a estar dando dinero a él. Ni prestado. Y dice que él no tocó nada y ahorita dice que 50 agarró. 50 agarró. 50 agarró. Y nadie quiere agarrar este lado. 50 un poquito. Primero él dijo, ayer va. A mí me está culpando la Wendy. Pero la Wendy fue la que tiene las fichas. Está guay. Pero la Kaylin debe saber que no la Wendy. Pues si la Kaylin sabe que no la Wendy. Si la ha dejado sola y nunca le han tocado. Es como que le llegan a mí. A mí me da pena porque cuando sale ella me deja cargo. Pero a mí me da pena. Eso es algo que no es para la Wendy. No los es entrar, no los es entrar. Que ha habido dinero de la Kaylin y bastante ahí. Y me lo han comprado. No, déjalo. Dejalo. Que me tiene que pagar. Cuando salgo yo le dejo dinero a la Wendy. Le dejo unas 30 que sale. Y le dejo para que le compre algo. Cualquier cosa que los niños quieran. Pero yo se lo dejo a ella. Y algo. Sí, pero eso que hizo Kervin sí es demasiado bien. Todavía que le daban de vivir, todavía que le lavan la ropa y le dan comida y así todavía robando y a lo que... Y le lava a él también, cosa que no tiene derecho de lavar. No, y vamos al punto si Kervin a usted le andaba a decir... Si Kervin le andaba a decir, mate algo así, difamándola, usted le puede meter la yuca por lo largo. No, a mí me da pena porque al final él resulta bien enojado. ¿Pero lo va a ir a hacer con otra gente? ¿Le van a quebrar el cuchillo? Pero él no lo hace, él es tu hermana. Aquí lo hace porque sabe que ella no le hace nada a él. ¿Y cómo sabe cómo la quedó? No, no lo hace. Mira Pelón ahí echándole tierra, pero ese día es bien que se tomó sus bosques jugando a comprar él. No, yo no me la eché a Morelia. Ahí él se echó una. Ah, pero no era ese pisto porque él se llevó bichas de aquí. Y antes de que nos fueran es cuando él me invitó. Es cierto, él mandó a traer. Pelón, vos no estás chupando conmigo. ¿Para mí qué sabés te chupaste la ficha? Si él no carga dinero para... Para tomar. Para tomar, ¿por qué anda dándole a uno y a otro? ¿Por qué lo que da? ¿Por qué no lo traga a él si tanto eso? Es cierto. Porque él anda repartiendo... El orgullo de él es de andar ahí dándole a... Pero ya otro día repartiendo. Quiero que sea tu dinero, no que me vengas a quitar aquí para hacer eso. Va con tu dinero, vos puedes hacer y deshacer. Es cierto. A mí lo que más me cae es que la venía llevada aquí. Porque no miró que la vieja fuera llevada allí. ¿Por qué se enoja si yo lo vi? Para que la gente enoja. Él se enoja y si yo aquí estaba. Él dice que no llevaba ahí las tres bolsones y solo 50 se llevó. Mirenla aquí, la está agarrando, ve. 50 fichas es un poquito. 50 fichas es un poquito. No diga también que yo le vine a exigir comida a él y que yo mismo lo saqué. Así a los dos. ¿Por qué hoy día? No. Mira, ¿sabe cuál es el detalle acá? De que pongámoslo así. Usted está acá, ¿verdad? Y Kelvin tal vez, o sea, póngase a pensar esto. Analice bien, sea sabia también. Kelvin puede que le surja una necesidad o quiera un dinero. Hay mil razones que todos en veces queremos dinero, ¿verdad? Mil razones, bastantes razones, muchas. Vamos al punto que en eso hay dinero ahí. No está la Kaylee, un medio se descuida y usted ahí se le pierde ese dinero. Por eso le digo, a mí me da pena pues porque... Usted va a salir como quien dice, aunque usted no fue, también va a investigarse. Sí, ese es el cabello. Y lo recomendable es acá, que la Kaylee le ponga un cuento al roperito para que no le roben nada. Asegurar con candaditos y todo eso. Sí, en la casa, no está segura ella con sus cosas. A su propia casa le vienen a un día. Por eso de que yo le mandé fotos a ella y le informé rapidito fue porque a ley. Yo soy la que me queda aquí. No me inventaré porque se puede agarrar 100 microbios. No, pero ahora adelante, si yo no estoy aquí, no puede entrar. Pior si anda bueno. La Kaylee es tan tranquila que andó cuando recibió la llamada, mira. Incluso el primo dijo, ¿vos marcas o qué? Ahí paras ahí porque yo quiero comprar algo. Me dijo, ¿qué vas a comprar? Le dije, Simón. Lo que pasa es que quiero estar así, mero meloso. Me dijo nada más. ¿Cuál? Cuando yo de largo pasaba un perro. El largo pasaba esto me quiere. Mira Penimbo, el punto está de que no hagas tantas culeras. No hagas así porque hasta a mí me afectas. A mí me afectas, quiera o no. Yo no pierdo. Lo voy a hacer también. Señor. ¿Cómo le vas a negar un favor? Pero mira, le está negando un favor si aquí está viviendo y aquí te está saltando. Limonero y con garrotes un punto. ¿Cómo es ese ya el? El patro. 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 No seas así, hombre. Tiene un poquito de sangre en la cara. Te dejo unas al limonero y con garrote. Ahí sí que... No se me la agradezco. No sabía que la Kelly le está echando la mano. Voy a decidir para que hagas culeras. Para que le quiera tocar este diablo. Yo no le pido. La gente no es otra persona. No me acuerdo. Una de uno a uno. Nadie no es tu hermano. ¿Qué le ha pasado a usted si le haces un su hijo? Igual. No. Y vamos, mire. Supongamos de que chupacabras cuando ande bolo o más de algo. Donde la mire. Y empiece como a quererla tocar así. Veo o algo así. Eso ya es acoso. Usted dígale. Date quieto. Te puedo grabar un video. Y vos podes salir de chulata. O mira los policías. Mira él me está acosando. A mí no me dejan para acá. Ay que papayito lindo. Vas a ir a visitar a Memo. A las granjas de Canadá. No. La que ella ha dicho que es abusiva a alguien cuando anda bolo. Sí. La Wendy es abusiva cuando anda bolo. Sí. Es abusiva cuando anda bolo. Kelvin. A mí me gusta bromear y agarrar charlas. Pero bueno ya cuando anda bolo. Entonces yo trato la manera de alejarme un poquito. Porque ya bolo. Tal vez él se acuerde o ya no se acuerde. Yo me imagino que no se acuerda. Porque él está bien con esto. No porque dicen que se acuerda de unas cosas. Dice que se acuerda de unas cosas. Dice que se acuerda de unas cosas y que se llevó la ficha no se acuerda. Sí. Y se llevó 50 nada más. Dice. Y ese huevo. Es una multa Kenny. Y si todo eso 50 que sale se va a hacer. ¿Castigo maya de una vez ahí ven? De rodillas. 25 hinchazos. 50 porque cada que están los hinchazos. La Kenny sabe cuánto es lo que tenía en verdad ahí. Se rodilla en la piedra. Esa están visto yo calculándole así. Viéndolo de vista. Si no estoy mal bien le caben unos 800. Que él sabe de pura moneda. Mierda. Quiero contar todas las monedas. Cuánto es lo que yo tenía. Quiero contar alguien de contar esos y lo abrir. Usted es maquinera. Usted es maquinera. Pero yo a metido en uno de esos. 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 Pero yo que él ni lo he visto jugar máquina. Si yo tampoco. Yo no lo he visto. Mire pe. Mire pe. Usted mire. Kaylee. Usted se vuelve a parar la máquina. Y mira a Robin. Mira. Va a matar la máquina. No. Que no le hagas. No. 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 Mira la máquina. Ahí le meto. Ay. No. La Morelia le va a meter. 20 cachalos. Lo pierde. Viene alegando. No. Agarrar una. Cachazo. Y a mi lo que me cabe más. También. El de Puyin. Te habla. De bote a blanco. Dije que se le perdió la otra vez. Pero es que como ya. Huevías de una vez. Tú te vas a. Y se pierde la botilla. Es una cosa. Es una cosa. Es una cosa. Mira. Si Cuchín no estaba aquí. Cuando se perdió eso. Esta bien. Esta bien verdad. Pero si estaba aquí. Es sospechoso. Y cuando estaba aquí. Si. Vos. Chupacabra. Estaba Cuchín ese día. Cuando se perdió ese bote. Yo no estaba. A ver. Entonces. Solo quien estaba aquí. Solo Kelvin. Esa vez. Cuando me dijiste. Que se te había perdido. El bote blanco también. Eso. Lo enroscado. Estaba. Para la taparera. Nada más. Más fácil para sacar. Si. Es que. Miren. Si usted quiere borrar fichas. Hay un dedo. Don Nayo. Que le damos a su cajita. De puro metal. Miren. Soldado de punta a punta. Solo para meter nada más. No. Por eso. Mira. Que le venga a soldar un hierro. Mira. Que una vez la de soldado. Para siempre. Cuando la quiera. Destapar. La calle. Con una pulidora. Que así. Ya que. Cochín está hablando. Que él te paga. Cochín. Ya que estás hablando ahí. Otro. Y quieren. No. Estaban pediendo el dinero. Que lo invitaste. Allá. A ver si lo encuentras ahorita. 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 Cuando salgas. Estaban a estar esperando. Para la fecha. Ajá. Ahí están. Ahí te van a decir. Venite. Venite. Venita. Acá abajo. Está fregado. Está fregado. ¿Qué es mi nombre? A mi me enoja. A mi me enoja. Y me da vergüenza. Porque es mi hermano. Es cierto. Van a decir. Que todos somos ladrones. Tal vez. Y a la vez cole. Pues si. Porque la vergüenza. No es para vos. La vergüenza es para él. Pero no. No es para él. ¿Por qué no estás dando vergüenza a mí? Según mi hermano. Me va a robar a mí. ¿Cómo? Me va a robar a mí. Me levanto la cara yo. A mí está dando vergüenza. Pero es que sí. Dan de cuenta. Como estábamos. Diciendo nosotros. Somos chismosos. Somos pleitistas. Somos bolos. Podemos ser lo que sea. Ladrones. Yo lo que le voy a decir a Kelvin. Que no haga eso. ¿Por qué? Porque imagínate eso. Ya es. Ser sinvergüenza a uno. En primer lugar. No toques lo que no es tuyo. Es de la Kelvin. Vos que sabes. Pongámoslo así. Ella no quiere ni comer. Su chicle por ahorrar eso. Y vos venís y se lo agarrás. Es pura culera. Y tampoco. Tampoco. Haga eso. De andar amenazando a la Wendy. Por así que trae comida o algo. Yo no me puedo malgastar todo el dinero. Algún día se me enferma uno de ellos. Algo tengo que tener yo. Que sea para una pastilla o algo. No. Miren. Yo déjame terminar. Luego dice. No andes amenazando a la Wendy. Porque ella es mujer. O sea. Ya como quien dice. La estás intimidando. Intimidando y todo eso. Ya el que va a salir ahí trabajo. Vas a ser vos. Porque viene ella. Ya tiene su papá. Tiene su hermano. O tiene tíos o primos. Más de algo. Viene ella. Le dice. Mira. Fíjate de aquel himno de él. Ahí está el detalle. Mira que vos. Vas a terminar con tu pergamos. Vos tienes que aceptar. Que vos lo hiciste. Y dejar de estar hablando otras cosas. No. No. No digas que se lo pague el cuchillo. La última vez. Que haces eso con la Wendy. Lo que quieras. Nunca haya amenazado a la Wendy. Pero la estás intimidando. Eso quiere hacer mucho. Sí. Porque le está levantando la voz. Mira. Puede decirle a la gente. Disculpame. Fue la última y primera vez que lo hice. Pregunta. A ver. Yo llego a la casa. Pero de mi mamá. Le digo que me sirva. Yo mismo me sirvo. Mira. A veces mi mamá. Antes me decía. Y entonces. Que lo pague. Que lo pague. Que lo pague. Que lo pague. Pues no va a cancelar nada. A ver. Yo la hago también. Pagaron. A dar una mano. Solo por cocinar. Toda la familia de Kaylila. Solo la mamá. Y este. Salieron maculos. Ahí sí que está fregado. Todo de Kaylila. Hola. Se lo va a pagar. Cuchillo. Que se lo termine pagando a él. Dice. Ahí sí quiere. No. No me lave ropa ni nada. Ni le voy a estar diciendo nada ya. Kelvin. ¿Quién es el necesitado? Yo otro. Ahí le decís. Que no. Que no va a estar lavando ya. Nada de ropa ya. Está bien. Está bien. Está escuchando. Pero. Pues sí. Sí. Eso se le hace. Porque aquí todavía. Pues se considera un poco. Para que no ande ahí todo. Porque es charaminero. Ahí todo. Sucio. Pero si. Como dijo. Tampoco no es para que vos. Sin casi. Que uno lo hace. Porque tiene obligación. Obligación. Pero ni mi mamá. No quiso agarrar la obligación. De. De atendernos. Disculpa Kelvin. Si o no. Ya que está. Disculpa. Es que la Kelvin. Es que la Kelvin. Es más que tu mamá. Porque la Kelvin. Ha luchado con vos. Ya está. Liriando. Ya está. Liriando. Ya está. Lo llevamos al bote. Una vez. Ya le dijo eso. Es que chupacabra. No tiene sus cinco sentidos cabales. Se recupera la mente ya. Se recupera la mente ya. Se recupera la mente ya. Se la recupera. Se la recupera. Ustedes la desculpa a la Kelvin. Y al abuelo. Si no se lo llevamos de una adolescencia. No hay ningún problema. Si yo tuviera una hermana como la Kelvin. Nunca le haría eso. Es mejor pedir que robar. Pero la vergüenza es robar. Y no pedir. Si o no Kelvin. Vergüenza no pedir. En vez de molestadera le digo a la Kelvin. ¿Cómo se llama? Le digo a la Kelvin. Me hacen ojitos los billetillos. Una chingadera nada más. Nadie le pende. Pero tal vez. Si la Kelvin es molestadera. Si. Pero tal vez. Quien sabe. Si la Kelvin. Ahí solo la Kelvin sabrá. ¿Verdad? Quien sabe. Si tal vez dirá en su mente. Yo no lo quiero. Ahora solo voy a decirlo. Jefe disculpen. Que la Kelvin vaya así. Como a desconfiar hasta de usted. Imagínese. Por la culpa de Kelvin. Porque obviamente. Ahí le da un ejemplo. De no confiar en nadie. Porque ese fue de su hermano. Imagínese. Vaya. Entonces. Al final. ¿Cómo va a quedar? Al final. Él está ahí. Que con su orgullo. Está más enojado. Que yo. Él salió enojado. Más enojado. El que vos. Salió más. Más pinto. Jajaja. Vaya. Entonces. Nosotros. Es que es lo que quiere. Tal vez es que tú le digas. Hermanito. Disculpame. Por decirte. Que me robaste mis fichas. Cosa que sí lo hiciste. Lo que sí. Digo yo. Es que. Ni una vez. Que le quede claro. Que entrar aquí. Pior. Cuando van de bolo. No hay para él. Entrada. Porque ya se perdió la confianza. Ya mucho ya. Eso es lo que sí le digo. Entonces. ¿Estás pidiendo? Sí. Sí. No quiere pedir disculpas. Porque tal vez. Ya otro día. Lo va a hacer igual. ¿De qué sirve? Que me va a pedir disculpas. Si otra vez. Lo voy a hacer. Mejor que quede así. Ahí. Ahí mejor. Entonces. Tomó la desconfianza. Ya está. Ya está. Ya se la ganó. Ya se. Ya se. Ganó la. La desconfianza. Entonces. Kelly. Eso es lo que. Pues. Prácticamente. Queríamos. Venir a ver. Platicar sobre eso. Porque allá con nosotros. Llegó tempranito. O sea. Cuando. Allá. Llegó diciendo. Que tal vez. La Wendy. Ajá. Y nosotros. Queríamos saber. Cómo estaba el rollo. Porque. No muy se le creía. ¿Cómo se llama? A Kelvin. De que. No. Es que la Wendy. Tal vez. Le iba a echar la culpa. A alguien. A la Wendy. Tal vez. A la Wendy. Tal vez. Nosotros pensamos. De que. Obviamente. Cómo estaba el. El rollo. Porque como. Usted sabe. Lleva Kelly. Que cabal. Justamente. Que cuando ya veníamos. Entonces. Ahí sí que. Está malo eso. No está correcto. Lo que. Lo que está haciendo. Bueno. Entonces. Hoy siempre. Ahí como. Con cuidado. Entonces. Wendy. También va. Que. Nosotros. Vamos a retirar. Siempre ahí. Con cuidado. Wendy. Avísame a mí. Y yo. Ya sabes.